¿Aca esta su hija? ¿Y esta su hija? Está salido Tranquila, tranquila Ya Lucho, esperamos Señora, despacito Ah, sacamos esto, ¿no? Vamos a retirar esto Ponlo acá Ya, ahora sí Por favor, ayúdenle a levantar a la señora Despacito, señora, ¿ya? Ayúdenme un poquito No la fuercen, tranquila Ya, usted ¿Qué problema tenía con la rodilla? Mucho, ya, como usted no sabe Cómo está, porque está en el sitio Incómodo, por favor Incorpórese despacito Vean ustedes que tiene Papel aluminio Que se usa para la cocina Que es muy bueno para esto, con sus piedras de cuarzo Y también le hemos puesto un guento De moringa Acá tiene sus zapatitos Ahí está, por favor Vamos a hacer que la señora se ponga de pie Por favor, trae la silla también Para que ella se coloque su zapatito, ¿ya? Venga, señora Tranquila, tranquila No se esfuerce mucho A ver, venga acá Tranquila, tranquila Ay, qué rico Venga, tiene sus zapatitos Al revés Por favor Se va a colocar usted su zapatito, ¿ya? Ok, tranquila Todavía se está soltando Porque ha estado ahí un buen rato, ¿no? Colóquese su zapatito Ya, acá también Miren Ok, ok Acá también Mira Sí, está adormecido Porque está un buen rato ahí, ¿de acuerdo? Sí Pero no se preocupe Es normal Ya Es parte del tratamiento también Ahora miren esto Se coloca su zapatito, ¿ya? Despacito Y cuando ustedes se levanten Tranquila Miren, por favor, señora bonita Señor Se levanta la señora Miren, ya se puede agachar Miren, ha sido reflejo Porque le dolía Venga para acá Va a caminar hasta allá Hasta la escalera Sí Yo le tengo Yo le tengo Venga, venga para acá Ya le tengo Venga, venga Venga, también Usted sabe cómo ha venido También es el fondo ¿Ya? Se va a ir soltando Porque ustedes saben De que ha estado 50 minutos En una posición hipómoda Miren Miren ¿No hay que ir a la cama? ¿No hay que ir a la cama? ¿No hay que ir a la cama? ¿Cómo le va a ir a la cama? ¿Cómo le va a la cama? ¿No? ¿Cuál es el más pronto? ¿No hay que ir a la cama? 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 Porque está soltándose recién ¿Cómo le sienta la cama? ¿Mejor? Miren Esta ¿Sí? Un ejercicio Miren Usted se podía agachar despacito A ver, miren Despacito No, pero no tanto así Así, así Ah Miren Ahí está forzando la rueda ¿Qué es la rueda? Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Levanta despacito Va a estar dividida ¿Su bracito? Arriba Sí Levátenlo más Dejenlo un ejercicio Bájenlo 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 espacio Haga así Suétenlo ¿Ya? ¿Cómo lo vas sintiendo? Mendo Mendo ¿Cierto? ¿Y la rodilla? Sí ¿Pero qué tanto? ¿Ha bajado? A bajado Muy bien ¿Cuántos años tiene usted este problema? ¿De mi rodilla? Sí No, la ponía Cinco días recién Ah, cinco días recién Sí ¿A raíz de qué ha sido? Es que se le dan Me resultó un dolor Ya ¿Y el brazo? El brazo lo tenía menos Un año Un año ¿Y los ojos? Los ojos Los ojos